Vamos de nuevo, señores, con Carlitos Calderón, que como ustedes saben está en el circo y estamos mirando... De Monse nos vamos al circo, los hermanos Vázquez. Raúl, Lili, miren nomás lo que están viendo. Esto es algo increíble, estas chicas de Ucrania que están aquí en el circo, hermanos Vázquez, haciendo estas acrobacias espectaculares. No, hombre, qué locura, eso no lo hago yo ni en domingo, Dios mío. Oigan, pues me estaban contando la historia de que la mamá de una de estas chicas es maestra de gimnasia y les gustó tanto las clases que les estaban dando que acabaron en el circo las tres chicas de Ucrania. Y bueno, aquí las voy a tener porque estoy esperando a Jorge Salinas para que venga acá. El galán, el hombre más guapo de las novelas, el que tiene a todas las mujeres. ¿Y tú qué onda? El galán que pediste. No, tú no eres ningún galán, sácate a volar. Bueno, ya regresamos, vale. ¡Ay! ¡Ay, no puedo más! ¡Aguanta! ¡Vinco, los hermanos de Molina! ¡Ya! ¡Bájate! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Oh, my God! Mira que me ha puesto al izquierdo en el derecho, al derecho en el izquierdo. ¡A normal! Casi, casi igual que los hermanos. Con permiso, me retiro. No puedo más. Vamos. Desde el circo de los de Molina y los Estefan, vámonos al circo de los hermanos Vázquez con Jorge Salinas Adelante Jorge Hola ¿Cómo están chicos? Bueno pues sí, como ven, un fuerte aplauso para Jorge Salinas Aquí lo tienen Para ustedes, para ustedes hermanos Oye Jorge, tú debes... Ay caray, ¿qué pasó? ¿Son bien contigo? Sí, 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 me las traje de Londres Me las traje de Londres y estamos aquí en el circo de hermanos Vázquez Que nos vamos a presentar el día de hoy, viernes, por supuesto, 6 y 9 de la noche Ahí lo tienen, así es, en sus últimos días, así que tienen que venir Oye Jorge, de verdad, a ti te queda muy bien esto del circo, te gusta, te gusta el ambiente Me fascina, me gusta mucho, fíjate, me encanta De hecho, estuve en Los Ángeles, en Panamá, Siria, hace una semana Con otra carpa del circo de hermanos Vázquez Pero bueno, después de ver lo que mostraste aquí del acto este de las chicas contorsionistas Wow Creo que Rodner y Raúl estaban haciendo algo parecido en el estudio, pero no sé Sí, pero no podemos mostrarles las posiciones, ¿no? Porque bueno Exacto Oye Jorge, pues qué gusto que estés aquí Nosotros te queríamos preguntar acerca de la novela ¿Cómo se llama tu novela? Se llama Mi corazón es tuyo Gracias Ay, thank you, el mío también es tuyo Qué amable eres Oye, un exitazo está haciendo y a mí me gustaría que le dijeras a los papás que están en esa situación de tener siete chamacos ¿Qué consejo le puedes dar tú? Vean la tele Que no tengan ocho Exacto ¿Cómo les está yendo? Felices, ¿no? Muy bien, fíjate, el público americano nos ha acogido bastante bien El mexicano también nos ha aplaudido mucho, vamos en primer lugar de rating, tanto allá como acá Exacto Estuve muy contento y bueno, deseo seguir cumpliendo junto con mis compañeros las peticiones del productor y del público, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo, nos ha funcionado muy bien Qué buena onda Yo no sé si Raúl y Lili puedan escucharme, querrán hacerle alguna pregunta a nuestro amigo George Claro, Carlitos, dile a las chicas que están detrás que mi corazón es suyo No, dile a Jorge que les mando muchos saludos Que no es muy feliz, ¿qué va a estar haciendo en el circo esta noche exactamente? Él va a estar haciendo acrobacia, va a estar atendiendo a la gente, se van a sacar fotos Voy a estar cuidando los intereses de mi ballet Mi ballet ¿Quieres que te diga el ballet folclórico de Jorge Salinas? ¿Quieres a Raúl que te ayude? Raúlito, te amo, te quiero mucho, me encantaría que vinieras, a ver si vienes hoy en la noche Oigan, fíjense que Jorge y yo le vamos a contar Carlos, él es flexible ¿Cómo? ¿Que si eres flexible? Sí, él puede, él puede Yo soy flexible, pero mi mujer más todavía A ella no le molesta aquí, yo estoy aquí Exacto Sí, ella es la más flexible, a ver si no le jalan las orejas saliendo de aquí Oye, fíjate que le vamos a contar a estas chicas dos chistes, vamos a hacer un concurso de chistes de circo ¿Estás listo? George Jorge aceptó hacer un chiste, venga, cuéntaselo Ok, ahí les va I'm going to tell you in Spanish for the crowd, ok Bueno Había un muchacho que de repente pues tenía muchas ganas de conocer a una bailarina ¿Sí? Y bueno, estaba tan enamorado de ella que se acercó y le dijo ¿Quieres ser mi novia? Y entonces ella le dijo No puedo, tengo novio Y yo, él muy valiente, le dice Bueno, y tu novio es celoso Y entonces ella dice No, es el payaso Qué bueno, ¿no? Qué bueno Suena como chiste de circo, la verdad Espérate, te voy, el mío es cortito, Raúl Ahí les va un chiste, les va un chiste Esto está muy bueno Mamá, mamá, ¿tú crees que nos afecta mucho vivir junto al circo? Y le dice a la mamá Oye, no las impresionamos No entendieron el chiste porque son de Inglaterra Habló el políglota El políglota Bueno, oye Jorge, pues muchas gracias por estar aquí Ya lo saben, va a estar en el circo Hermanos Vázquez En esos últimos días, las funciones son diarias Y los fines de semana tienen tres funciones para que no se las pierdan, Jorge Gracias ¿Acá está la luz? Perfecto Señores, muchas gracias Gracias por permitirme un espacio más En tu programa Gordo, Lili Gracias a los productores, a toda la gente A ti mi rey, también por compartir conmigo Y a toda la gente que apoya El circo mexicano Hermanos Vázquez Besos Un abrazo Jorge, gracias Carlitos Gracias Jorge Un beso mi rey Este hombre un actorazo por excelencia Lo queremos muchísimo Raúl Y definitivamente tiene esta noche aquí en la ciudad de Miami Para que puedan ir, conocerlo, verlo, apapacharlo Y darle todo el cariño que siempre quieren darle